Avenue Flash, cuando lo haga Lost for Wars, cederá la partida, 2 y 27 de la tarde aquí en Miami Gardens. En vivo y directo para Ghost Reampara en Español. Atención, se levantó de mano Treff allí, lo acomodan, se mueve un poquito otra vez, el juez atento. Arrancan los competidores, la alargada un poquitico mala para el número 5 Grand Junior y el número 1 Graphic Strike se han quedado en los dos últimos puestos. Viene rápidamente Magic and Bullet a tomar el primer lugar, Treff viene a buscarlo por la parte externa. En el tercero se viene acomodando Lost for Wars, al cuarto Willing Pulse, luego viene quedándose por la parte interior Graphic Strike y Grand Junior con Firebird y Flash. Cierran el pelotón, por dentro Magic and Bullet por la parte exterior de la cancha, 3 peleando en 21-1, parcial violento. En esta tercera competencia primera del Rainbow Six, allá viene Willing Pulse pegado al abarante interior y hace Lost for War lo mismo por la parte externa. Cuando vienen al giro de la última curva, Treff por la parte central, allá se le cayó el fuete al jinete Luis Castillo. Domina Treff, insiste por dentro Magic and Bullet y por fuera Lost for War, Treff sin fuete con Luis Castillo, se está en punta, lo va a buscar Lost for War por fuera. Trata de defenderse con las riendas Luis Castillo con Treff que está adelante, Lost for War intenta por la parte exterior pasarlo, Treff por dentro, pero Lost for War con fuete ganó el número 7 Lost for War. En pasada final, Graffiti Strike, tercero Treff, que tiene que conformarse sin fuete en el tercer lugar.